TARANTO 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 OLÉ TARANTO A I E A I E A I E A II Ahi, ahi Ahi, ahi Que Música Azúcar y agua a delirio Ay, a lo primero Tú a mí me dabas Azúcar y agua a delirio Pa' luego vení a dejarme Tan malamente herido Ay, ay, tirado en medio de Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, la calle Ay, 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 ay Eh, 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 eh Ay, que al trigo la granasón Le da un parecido, mi Diego Ar trigo y la granasón Mi pastoreja y mi anón Ah, 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 ah Pimienta y canela sol Ay, ay, esa marión ¿A ver mi alma? E, 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 y, e, 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 e E, 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 e quem?